Me estoy enamorando de ti Casi sin darme cuenta de amar Tú tienes esa forma de amar Esa boca que quiero besar Me estoy enamorando de ti Y tú muy bien lo sabes mi amor Me estás llegando al corazón De una forma total Mi amor por ti Está creciendo cada día más y más No sé qué hacer con tanto amor Te estoy sintiendo Quiero de ti Todo de ti Y mucho más Quiero de ti Porque siento morir Cuando a mi lado no estás Me estoy enamorando de ti Casi perdidamente mi amor Me tienes que ayudar por favor Yo no quiero perderte mi amor Vida Mi amor por ti Está creciendo cada día más y más No sé qué hacer con tanto amor Te estoy sintiendo Te estoy sintiendo Quiero de ti Todo de ti Y mucho más Quiero de ti Porque siento morir Cuando a mi lado no estás Me estoy enamorando de ti Casi sin darme cuenta mi amor Tú tienes esa forma de amar Esa boca que quiero besar Me estoy enamorando de ti Y tú muy bien lo sabes Y tú muy bien lo sabes mi amor Me estás llegando al corazón De una forma total Y tú muy bien lo sabes